El debate Radio Show En el día de hoy me vi obligado a sacar pruebas Me vi obligado a sacar pruebas en el día de hoy Y déjeme ver si el señor director tiene por ahí las pruebas Porque en el paso del tiempo se han dado unas acusaciones Hacia mi persona muy fuerte Y yo dije esto no puede continuar Puede continuar porque aquí se estaba queriendo informar O desinformar a la población que todos esos temas que se ponen Ah no, eso es el productor Eso es el productor que pone esos temas Miren, miren, miren ese Whatsapp A las 9.49 de la noche de ayer Alguien me escribe, no voy a decir quién Y dice No, porque no lo dije Y dice, escúchame, escúchame Y dice, buen tema para mañana ¿Por qué crees que hoy en día cuesta tanto encontrar una pareja? No voy a decir quién fue la persona que escribió eso Para proteger su identidad y su imagen No, pero dale zoom Oiga, para proteger su identidad y su imagen No voy a decir Gracias señor director que no la estaba latando La persona que escribió ese tema Entonces, como aquí en esta plataforma somos personas que escuchamos a los demás Hemos decidido entonces hablar de ese tema El tema, mírenlo ahí otra vez ¿Por qué crees que hoy en día cuesta tanto encontrar una pareja? Para eso, ustedes saben que lo bueno de esta plataforma Y la envidia de muchas plataformas Es que aquí siempre nosotros traemos los profesionales En materia del tema en cuestión para hablar Para eso, está con nosotros Jessica Regalado Que nos va a introducir y nos va a hablar del tema Adelante Jessica No cabe duda Y yo siempre lo he dicho aquí Que no pueden decir que es mentira Que nuestro productor y conductor de este programa Siempre va a ser el mejor de Puerto Plata Siempre Porque no hay una persona que sepa desligarse mejor de un tema Que él Y lo hace con ética y profesionalidad Lo único malo de él es que metía uno en medio Porque explícame No, lo que pasa es que hay que aclarar No, eso está Que conste Que es la primera vez que yo dije Un temita, vea Porque como ya yo vi que le gustan poner estos temas Yo dije, ah, pero mira, vea Déjame mandárselo a jefe Pues vale Ah, pues jefe ya que me me denata Pero nada, señores Es que yo vi el tema En las redes sociales Vi la imagen Y realmente cuesta mucho encontrar pareja Y no es simplemente la pregunta ¿Por qué cuesta mucho encontrar pareja? Es que realmente No es lo simple Encontrar Sino que es la persona con quien tú estás Últimamente uno está conociendo a alguien Y las caretas que tiene no se la quita Después que tú te metes en una relación profunda con esa persona Sale su verdadero ser Y por eso es que cuesta mucho encontrar una pareja Ahora mismo Para yo, por ejemplo Yo no soy soltera Un paréntesis, espérate Un paréntesis Vamos a ampliar más la pregunta Porque la pareja quizás se pueda encontrar Ahora, una pareja que reúna las condiciones Para formar parte de tu vida Porque al tú mencionar lo que acabas de mencionar Hay muchas personas que Como tú dices Se ponen la careta Te venden un sueño Y cuando tú caes en esa red Entonces, lamentablemente Cuando quiere abrir los ojos Te pasa como los gallos Que después que lo dan el epuelazo Nada más están pataleando Sigue Pero eso es lo que quiero decir Por ahí es que voy ¿Qué pasa? En esta modernidad que hay La gente o lo hace por conveniencia O conveniencia No sé cómo se dice bien O lo hace por el hecho de que No quieren Le temen A ser quienes son A ser quienes en realidad O sea, a dar a conocer las características Que tiene su personalidad En este caso Se da el caso siempre Que la gente Cuando empieza una relación Pueden empezar como amigos O conocidos Pasan al sistema De que se vuelven novios Ahí se supone Que uno debe de ir conociendo Los aspectos buenos Y los aspectos malos De las personas La mayoría Lo que te dan a ti A entender Son las cosas buenas Que son maravillosas personas Son detallistas Que esto y que lo otro Digo son detallistas Porque normalmente Se entiende que el hombre Es detallista No Ahora mismo Ya de ambas partes Deben de haber detalles Debe de haber como una armonía Un equilibrio Entre Esas dos personas Y Señores Cuando usted llega al punto De que conoció A esa persona Que usted cree Que conoció a esa persona Y entran a una relación seria O Maggi Óyeme Tú conoces El verdadero monstruo Tú no sabes Con quién fue que te metiste Y en este caso Ya cuesta mucho Como dice la pregunta Encontrar una pareja Encontrar a alguien Que realmente Te demuestre Su verdadero ser Y por eso es que La mayoría de las relaciones Últimamente fracasan Porque que no se conocían Realmente tú me estás dando A ver a alguien Que yo no conocía Yo no me enamoré De ese alguien Que tú me muestras ahora Por eso es que Cuando usted está en una relación Muestre su lado malo también Muestre que lo caracteriza Por ejemplo Su lado malo Su lado malo Su lado malo es que Por ejemplo yo Tengo un carácter fuerte Yo no soy sonriente siempre Tú no me puedes mostrar a mí Que tú siempre estás feliz El caso que tú tengas un carácter fuerte No quiere decir que sea Tu lado malo No, mi lado malo Ahora sí Tú me dices a mí Muestre su carácter No Desde el tiempo de conocimiento Para la relación En fin En fin Que seas tú Exactamente Que seas tú Sé original No No esconda Las cosas que realmente tú eres Para que entonces Después Cuando ya esté Compenetrada la relación Salgan a A relucir Todas esas malas Esas malas Mañitas Que todo el mundo Tiene una Porque nadie es perfecto En la vida Todos tienen Y una pareja Perfecta Nadie la va a encontrar Pero es bueno Por eso es que el tiempo Del noviazgo En En una pareja Debe ser un tiempo Para conocerse Algo que me Me encanta a mí De las iglesias Es eso Que siempre se Inculca y se enseña Que Debe haber un tiempo De noviazgo Para Conocerse Pero Aunque muchos Lo Desiversan Y lo Invierten No No es para conocerse Porque el 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 Factor Conocimiento No es Que tú tengas que conocer De arriba a abajo El cuerpo Su cuerpo Íntimamente No se habla de eso Se habla de las actitudes De la persona Porque es que usted va a formar Una familia Usted va a formar una pareja Con una persona Y usted tiene que saber A lo que usted se va a enfrentar Entonces En ese Lapso de tiempo Para el conocimiento De ambos Es que usted se va A dar cuenta Si Está decidido A seguir la relación O no Porque mira Maya Que es lo que sucede La pareja tuya Quiere obligarte a ti A que tú lo aceptes Es que no Es que si yo estoy En una relación Tú tienes que dejar Que yo elija Si yo elegí Aún tú Con todos esos defectos Estar contigo Hay otro tipo De Otro tipo de convivencia Por eso es que Es que no No duran nada Las relaciones Pero Ustedes saben que Yo No tengo mucha experiencia En esto Pero me dicen Me dicen Que el productor Sigue Mira No hay forma De que tú De que tú Me puedas tumbar Después de la que yo te tiré No hay forma Pero no Hoy no Mire Como decía ahorita Hay que tener Mucho cuidado Porque Hoy es Como dice el tema Es bien difícil Bien difícil Tú encontrar Una persona Con el cual Tú te sientas Plenamente satisfecho Para pasar El resto De tu vida O el poco tiempo Que nos queda de vida En esta tierra Tú lo puedas pasar Con esa persona ¿Por qué? Porque hoy en día Lamentablemente La gente Se ha convertido En más farsante De lo normal Hoy en día Las personas Quieren Demostrar Alguien Que no son Se lo está llevando Satanás No tienen dinero Pero Me gusta Regalado Y yo tengo que demostrar Regalado Que yo soy otra persona Cogen prestado Para sentar un vehículo Cogen prestado Para Cuando vayan Para allá Si tenemos que salir Si tenemos ¿Te ha pasado algo así? No, no No fue que me pasó Con una relación Y nada de eso Sino que Me refrescaste la memoria Al principio Del Ministerio del Canto Cuando yo comencé Yo tenía Una hondalía 80 No sé si te recuerdo Sí, sí, claro A mí me invitaron A un cumpleaños Mira, por eso Me gustó lo que tú dijiste Que la persona Tiene que enseñar O sea Mostrar Quién es En realidad Originalmente Quién es Y me pasaron Dos ocasiones Me pasaron dos cosas Una fue En una actividad Muy grande En la carpa Sí Con Con todas las iglesias Hicieron un concierto Con la confraternidad Algo grande Grande Y otra fue En un cumpleaños Sí El de cumpleaños fue Que cuando me invitan A ese cumpleaños Unos 15 años Mi hermano Ahí yo Yo admito Que yo fallé Aunque la invitación No era muy formal Era si yo quería Sí Pero yo cogí para allá Y cuando yo llego A ese lugar Que yo veo Esa fila De jipetas La calle De lado a lado Jipetas Y yo que vengo Mi pasolita vieja Ondalía 80 Que yo llego A ese lugar Le digo yo El muchacho Que andaba conmigo Bueno Bueno Lonnie Se llama Lonnie Yo no voy para allá Y si por qué Digo yo Pero tú no estás viendo Lo que hay ahí Y que yo llegue En esta En esta Yudiraca Y me dice él No muchacho No le dé mente A eso Vamos a ponerla Pasola Entre medio De dos jipetas Digo yo Ajá Y cuando se vayan A la jipeta Y vean En que yo me monté Entonces Entonces Sea usted Por ejemplo A veces la gente Me dice a mí Yo tengo Un carro Pero tengo Mi pasola Que la amo tanto Mi pasola eléctrica Y le agradezco tanto Le agradezco tanto Y a mí No me hace nada Es más Yo uso más Mi pasola Que el carro Y a veces Los relajos Que nosotros Utilizamos aquí Y cherchamos Es que ese soy yo Yo no te puedo Eh mira Eh mira Regalado No Por eso que todo El que viene aquí Todo el que viene aquí Sea nuevo Tenga experiencia En los medios De comunicación Siempre aquí Cae bien Porque nosotros Somos como somos Entonces Con el tema De las parejas Con el tema De las parejas Tú sabes que Josie Discúlpame Voy a hacer un paréntesis Para que no se me vaya Esta palabra Que a varias personas Se la he dicho Y la he compartido Con otros más Sobre personas La Biblia dice Que nadie tenga Más alto concepto De sí Que el que debe de tener Sí Y ahí encaja mucho esto Que hay muchas personas Que quieren vender Una imagen Que no se corresponde A la real Y por eso es Que el que tiene Un mayor concepto De sí Que el que debe de tener Tarde o temprano Va a fracasar ¿Me entiendes? Porque es que usted Tiene que ser original No quiera usted Tener 10 De estatura Cuando usted sabe Que tiene Que tiene 8 Y con los tacos Los quiere aumentar Sea usted original Sigue señor Entonces Cuando tú No eres tú Y volvemos al tema De que tú Para impresionar Dinero Que se yo Cuanto Y bla 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 Al final Llega el momento De pagar Sí Al final Llega el momento Que te van a tratar Como tú Te vendes Porque si tú Te vendes Como rico Obviamente Te va a tratar Como rico Entonces Esa persona Que tú quieres Impresionar Llega un momento Que te va a decir Wow A mí me gustaría Visitar No sé qué cosa Pero tú Como te vendiste Como el dueño Y señor De esta tierra Llega un momento Que el cobrador Te va a decir Oye Tenemos un asuntito Pendiente Y ahí empiezan Los problemas Y quizás Te casas Con esa persona Porque esa persona Le vendiste Otra cosa Cuando ella Se topa Con la realidad Vienen las decepciones Vienen La parte Que dice Pero eso No fue lo que tú Me vendiste Cuando eras Entonces Ahí es Ahí es Que vienen Los fracasos Por eso es Que no es solo Que no se consiguen parejas Sino Que las que se consiguen Duran poco Por esa gente No hace mucho Que se casaron ¿Y qué pasó? A que Fomentaron Construyeron Una relación En base a mentiras Entonces Al construir Esa relación En base A mentiras Lamentablemente No puede tener fruto Ahora que tú Sabes que por eso Que yo no tengo pareja Ahí tú tienes que detallarme Esa parte Desarrollen Existe una palabra Que usted no puede Querer una pareja En base A base De mentiras Y si hay algo Que yo odio Se llama La mentira ¿Entiendes? Entonces cuando Cuando usted como persona Habla la verdad Y no se maneja Con la mentira Le es muy difícil ¿Sabes por qué? Porque en este mundo Lo que le gusta Es la mentira Lamentablemente Discúlpame Que tú eres mujer No se puede hablar De las mujeres Porque Mujer más linda Que mi madre Porque Mira Hay una palabra Que la gente utiliza mucho Que no lo voy a decir Pero es hijo de la gran Ya tú sabes quién Cuando a mí me dicen eso Yo no me pongo guapo ¿Sabías eso? Hay gente que de una vez Se arman Y quieren pelear No, yo no ¿Usted sabe por qué? ¿Tú te imaginas por qué? No es por algo Que tu mamá te hizo Ah Porque para ser esta máquina Hubo qué Ya usted sabe De a duro Entonces yo no me enojo Cuando me dicen Ni hijo de la gran Ya usted sabe qué No Entonces La mentira En estos tiempos Que estamos viviendo Es la que prevalece ¿Entiendes? Pero al final de cuentas La mentira tiene las patas cortas Sí Y no llega muy lejos Sí ¿Entiendes? Siempre se sabe todo Exactamente Entonces Lo que se basa en mentira Los resultados finales Son catastróficos Sí Por eso Con la verdad Es mejor Seguir Hasta el final Aunque sea solo Eso Que me caracteriza a mí Mira tú con la verdad Tú me puedes huir Y yo me voy Yo aunque sea como los pollos Sacudiéndome Yo me voy a levantar Claro Pero cuando tú me mentiste Yo odio eso Óyeme Óyeme Y no hay una Yo no sé qué es lo que pasa Pero cuando una gente Me miente a mí Como que Como que por alta De magia Ya yo siento Que me está mintiendo Y como que Para Darme Face testimonio Como que la verdad Me llega ahí mismo Mira Tómame Y miren señores Cuando a mí me habla mentira Ay 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 Y más Cuando Yo contigo soy Ah Cuando tú eres full Ay Cuando yo contigo soy Y tú me vienes a mí Con cosas extrañas Lamentablemente No es que yo quiera Es que Ya ahí Se rompe Se rompe eso Entonces ya Se rompe el vínculo Se rompe Y no voy a hacer este corte Porque No voy a hacer este corte Porque Hago estos cortes Y después hay personas Que creen que yo lo digo por ellos No voy a hacer Usted que no Usted que está viendo el programa Este corte No va Atención Que le hacen los cortes Este no va A la producción Atención producción Este corte no va Así porque Recientemente Me tiene una persona Que Todos los Todos los estados Todas las que yo subía En las redes Que yo lo hacía Por esa persona Y digo Por favor O sea Pero Ya es otro tema No va Tampoco este corte va Ya para finalizar Usted quiere Conseguir Una pareja Que sea duradera Como son las de mis padres Que tienen 37 memenos Ya tú vas a terminar el programa Claro Ok Pues antes No no Espérate 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 No Espérate 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 Si usted quiere Tener Una relación Duradera Foméntela Básela Constrúyala Sobre la roca Si es azul Azul Si es rojo Es rojo Y trátense así Despierte 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 Que ya no estamos Para Que los indios O los españoles Le vengan a los indios A cambiar oro Por espejo En otro orden Esto es un mensaje Para los políticos Atención Políticos No yo tenía eso Tengo Tú vas a hablar Pero yo tengo eso Hace media hora Pero tú vas a hablar Muy extenso Y lo mío es corto No, no, no Es que lo tengo ahí Y yo estoy así Si tú quieres Hablar antes Porque yo voy a decir No me lo va a quitar nadie Yo tengo que hablar antes Atención Los políticos En esta plataforma Nosotros no queremos Saber de los políticos Porque tenemos Un concepto Muy claro De lo que son Los políticos Y nosotros Por H O por R O de la A A la Z Abrimos un espacio Para que usted Venga a esta plataforma No No haga pensar Lo que nosotros Ya sabemos Que los políticos Son sinvergüenza Si usted está Dentro de una programación Y a usted Le toca venir Es de muy De muy May gusto O de mal gusto Que usted No se presente Gracias Político No Yo Iba Iba en esa misma dirección Ah pues entonces Parece que Yo soy un mellice De verdad entonces Pero lo mío Es diferente De lo tuyo Porque yo lo que Quiero agradecer A la persona Que teníamos Invitada hoy Para este programa No sé No voy a acusar Ni Ni voy a hablar Despectivamente Porque no sé Lo que le haya pasado O cualquier cosa Puede pasar Pero de todos modos Le agradecemos Su ausencia Así que Dios te bendiga Si no se han suscrito A nuestro canal JG Digital TV Hágalo ahora Suscríbase Youtube Facebook Instagram TikTok JG Digital TV Si hombre Suscríbete Electromuebles Electromuebles Justo Justo Número 12 O llámanos Al 809-320-8868 Electromuebles Electromuebles Francis Calidad Y prestigio Al alcance De tu bolsillo Dice un amigo mío Oye esta Oye esta Eso lo dice Omaji Y yo voy a copiar eso Y te voy a decir a ti Oye esta Farmacia Wilkins En la calle principal Número 2 de los domingues 809-261-2596 En Farmacia Wilkins Encuentra los mejores medicamentos Y al mejor precio Pero también Pero también Puede hacer depósitos Retiros De Banco Reserva Banco Popular Así que evita De esa fila Y arranca Para Farmacia Wilkins Que esta Haciendo de todo Y para todos Farmacia Wilkins 809-261-2596 Ve tempranito Para Farmacia Wilkins Y comprueba Que lo que te estoy diciendo Es la verdad En Farmacia ya se ve Lo primero es Servirte Después Es brindarte La mejor calidad En todos los productos Farmacéuticos Medicamentos originales Con la mejor calidad Visítanos En la calle 5 Número 14 Los Bordas Puerto Plata República Dominicana Servicio a domicilio Llamando al 829-253-0074 Y al 829-864-9325 Laboramos de lunes a sábado De 7.30 de la mañana A 9 de la noche Los domingos Y días feriados De 7.30 de la mañana A 8 de la noche Farmacia ya se ve Somos calidad Y seguridad En nuestros servicios Hola amigos ¿Qué tal? Paso por aquí Para pedirles Que si no se han suscrito A nuestro canal JG Digital TV Hágalo ahora Suscríbase YouTube Facebook Instagram TikTok JG Digital TV Si hombre Si hombre Suscríbete Electromuebles La Bares Justo Número 12 O llámanos Al 809-320-8868 Electromuebles Francis Calidad y prestigio Al alcance de tu bolsillo El debate Radio Show Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.